Sin mentiras Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves que me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso es que te digo Se llegó el momento De hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves que me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Y al mirar que pasaron los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves que me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las nieves de enero Y tú ni me miras Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas Y tú ni me miras No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Y al mirar que pasaron los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves que me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Bravo un saludo para todos los amigos de mi carnalito Ahí que Dios les bendiga Y derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video